El presidente Nicolás Maduro autorizó la creación de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, que tendrá como objetivo brindar atención integral en la materia, proporcionando asistencia gratuita para tratamientos y rehabilitación de pacientes pre y post trasplantados. Fundavene tendrá como domicilio principal la ciudad de Caracas y estará adscrita al Ministerio para la Salud, publicada en Gaceta Oficial número 40.410, de fecha 13 de mayo. Dicha fundación estará constituida por un aporte inicial de 30 millones de bolívares, así como de donaciones y aportes que reciba de personas naturales, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.